Esto es Nueva York, donde podrás ver grandes... Alemania tiene unos mercados navideños maravillosos, rock en Barcelona. Podrás jugar al fútbol en la playa junto al mar. ¿Seguro que quieres ir a este lugar? ¡Excelente elección! ¡Está muy bonito! ¡Muy bien! ¡Todo el mundo a bordo! ¡Pasajeros al barco! ¡Pasajeros al barco! ¡Estamos todos listos para zarpar! ¡Sí! ¡Entonces arranquen los motores! ¡Y allá vamos! ¡Barcelona! Aquí estamos, en Barcelona. ¡Anda! Si son el señor Kat y Carla Kat. ¡Hola, Carla! ¡Hola, Pepa! ¡Hola a todos! Bienvenidos a la increíble ciudad de Barcelona. ¡Es muy bonita! ¡Estamos deseando explorar un poco! Bueno, ¿qué tal si os la enseño? Hay muchas cosas que ver y hacer. Podemos jugar al fútbol en la playa. Y... podemos hacer skate allí. ¡Suena de lo más emocionante! ¡Lo es! Pero primero, vamos a explorar el lugar en el que estamos. Las ramblas. ¿Por qué no vais a por unas flores o un molinillo a los puestos? ¡Vale! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y si sopláis un molinillo, veis si gira? Puedes soplar el molinillo. Cuanto más tiempo mantengas pulsado, más soplarás y... más rápido irá. ¡Hola! ¡Qué devueltas! ¡Mol ve! ¡Has soplado el molinillo muy bien! Vuelve aquí cuando quieras si te apetece volver a intentarlo. ¡Mira qué de flores tan bonitas! ¿Y si le preparamos un ramo a mamá? ¡Allá vamos! Vamos a ponerle unas cuantas flores de colores. ¡Vale! Puedes encontrar diferentes tipos de flores a lo largo de la calle. Colócate delante del puesto y coge una flor para añadirla al ramo. ¡Vale! 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 ¡Emma, todos nosotros sí! ¡Qué bonito! ¿Se lo llevamos a mi madre? ¿Se lo llevamos a mi madre? ¿Se lo llevamos a mi madre? ¡Qué bonito! ¿Se lo llevamos a mi madre? ¡Mamá, mamá! ¡Te hemos hecho esto! ¡Ay, qué bonito! Un ramo de flores. ¡Y qué colorido! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Deberíamos ir a visitar el edificio del que nos habló el señor Cat! ¡Hala, mira! ¡El señor Cat tenía razón! ¡Este edificio es increíble! ¡Vamos dentro! ¡Vamos dentro! ¡Hala! ¡Hala! ¡Es enorme! ¡Y yo me siento tan pequeña! ¡En el suelo hay un montón de formas de colores! ¡Las luces de colores las crean unas ventanas especiales que se llaman vidrieras! ¿Podemos jugar al B.O.B.O.? Yo diré las formas y tú tienes que encontrarlas. ¡Vale! ¡Vamos dentro! ¡Veo, veo un círculo rojo! ¡Sí! ¡Veo, veo un triángulo azul! ¡Sí! ¡Veo, veo un cuadrado verde! ¡Veo, veo un cuadrado verde! ¡Yupi! ¡Has encontrado todas las formas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Y si! ¡Vamos a la playa! ¡Creo que se va por aquí! ¡Hola! ¿Quieres probar el skate? ¡Ha sido increíble! ¡Me encanta hacer skate! ¡Es lo que más me gusta del mundo entero! ¿Quieres intentarlo tú? ¡Vamos a hacer skate! Puedes cambiar de dirección y acelerar mientras te mueves. Baja del skate en cualquier momento que lo necesites. Bueno, una de las actividades divertidas que se puede hacer en la playa en Barcelona es... ¡Jugar al fútbol! ¡Mami, papi! ¿Podemos jugar al fútbol? ¡Yo pienso jugar! ¡Cuando era un cerdito, era un portero de campeonato! ¡Buena suerte, papá Pig! ¡Creo que George también quiere jugar! ¡Horra! ¡Somos tú, George y yo contra papi! ¡Vamos a jugar al fútbol! A ver si logras marcarle un gol a papá Pig. Corre hacia la pelota y chuta la portería. Corre hacia la pelota y chuta la portería. ¡Intenta marcar! ¡Gol! ¡Lo has logrado! ¡Has marcado un gol! ¡Enhorabuena! ¡Ahora vamos a intentar marcar otro! ¡Yujú! ¡Lo tienes dominado! ¡Intenta marcar! ¡Bien jugado! ¡Se te da genial! ¡Igual algún día puedes jugar para el Barça! ¡Me lo he pasado muy bien! ¡Pero creo que es hora de que nos vayamos! ¡Sí! ¡Tenemos un montón de lugares más que visitar en nuestra aventura por el mundo! Bueno, muchas gracias por la visita. Espero que hayáis disfrutado de nuestra bonita ciudad. ¡Me ha encantado Barcelona! ¡Y a nosotros enseñarosla! ¡Tenéis que volver de visita cuando queráis! ¡Gracias, señor Cat! ¡Eso haremos! ¡Y para entonces, igual yo también he aprendido a hacer skate! ¡Enhorabuena! ¡Menudo partidazo de fútbol! ¡Todo el mundo se lo ha pasado estupendamente en Barcelona! ¡Hogar! ¡Dulce hogar! ¡Hogar!